¡Sabor! Mi corazón muy loquito está Porque pronto me voy a casar Con mi novia bonita María Eugenia Ya estoy haciendo nuestro jacal Cerca del río y estaré en paz Y un chipa yate mío pronto tendrá Le daré la luna, las perlas del mar También las estrellas Y como ninguna mujer lucirá Será mi doncella En el pueblo entero familia y amigos se alegrarán Porque las campanas de la vieja iglesia pronto sonarán ¡Sabor! ¡Anda, anda! ¡Adentro Charito! ¡Y el pollo! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! Mi corazón muy loquito está Porque pronto me voy a casar Con mi novia bonita María Eugenia Ya estoy haciendo nuestro jacal Cerca del río y estaré en paz Y un chipa yate mío pronto tendrá Le daré la luna, las perlas del mar También las estrellas Y como ninguna mujer lucirá Será mi doncella Con mi detreza le haré un caminito de gran longitud Con su belleza nuestro jacalito siempre tendrá luz ¡Padre Charito! ¡ह qurüos! En el pueblo ¡Padre Charito! ¡Gracias!